Edificio Lutecia, escalera A Schindler Bueno, esto es un ascensor de Schindler Luis, eso es un color cafeinado RAE 18819 10, 26, 41, 42 Año de 2006 ¿Lo ves? Estos son lo que te enseñaré Esto es un parque infantil Y el I por allá son las vistas Y esto, por allá son más vistas Igual una botonera, que igual es la botonera 2 de febrero 2 de febrero 8, 08 Edificio Lutecia, escalera B Eso también, al cuarto El espejo está por el otro lado El espejo está por el otro lado 2 de febrero Schindler Esto hay vistas a pocos metros por la ciudad urbana de Cambrís. Por allí esto es por la ciudad urbana y por allí es la zona urbana de Viñoz y Alzarks. Sí, la eres aquí, 19.90 se sustenta. bueno pues eso es todo gracias por ver el vídeo